¿Qué opinas acerca de que en Nicaragua se aprobó una ley donde se va a celebrar los 26 de febrero de cada año el Día del Arte y la Cultura? Y mayormente traer a la planadora de diputados orteguistas a la ciudad de Masaya para aprobar dicha ley. ¿En qué beneficia esto a Masaya en este caso y al pueblo de Nicaragua? En estos momentos de crisis sociopolítica que se están viviendo en el país, donde a diario se encarcelan a los jóvenes, se sufre asedio, se sufre persecución, muerte. Esta ley que pretende impulsar la normalidad a nivel nacional e internacional con el fin de querer promover el arte y la cultura y traer a mayor turista internacionales y nacionales para elevar un poco la economía, pues totalmente tiene efecto totalmente contrario a lo que tienen planteado el orteguismo. Porque simplemente viene a agudizar aún más el dolor y el sufrimiento de las familias que fueron víctimas de los asesinatos durante abril del 2018. Y no se puede hablar de una normalidad mientras los artesanos actualmente son encarcelados y peor aún, se les cierran los espacios donde ellos puedan comercializar sus productos, como es la más de 20 familias que fueron expulsadas del mercado de artesanía. ¿Por qué crees que se escogió Masaya, especialmente Masaya, para decretar esta ley? Bueno, la respuesta es sencilla. Recordad que Masaya en el año 2000 fue declarada una capital del folclore nicaragüense y recientemente también nombrada Patrimonio Cultural de la Nación, debido a esa riqueza cultural, folclórica, de tradiciones, gastronómicas, en todos los sentidos que esto le da cierta preponderancia a nivel de los restos de municipios, porque viene siendo una referencia de la identidad del nicaragüense. Y es por eso que el orteguismo pretendió e ingresó con la Asamblea Nacional a Masaya. Pero yo lo veo más allá de simplemente venir a sesionar y proclamar el Día de la Cultura y el Arte Popular, sino de que ellos pretendieron demostrarle a su minoría de seguidores, de fanáticos, de que ellos tienen el dominio. Como no han podido ingresar para sus gestiones o actividades meramente políticos partidarias, como es el respliegue táctico, pretendieron hacerlo de esta manera. Era un 26 que iban a venir a Masaya, pero lo pasaron para un 25. Un 25 de febrero, recordado por todo Nicaragua, cuando triunfó la 1 en el 90. ¿Por qué venir ese día, un 25 de febrero? Esa fue una cortina de humo para su mínima militancia que aún persiste, para no recordar esa fecha tan dolorosa que históricamente le demostró al régimen de Ortega de que un pueblo organizado y unido es capaz de hacer cambios políticos, sociales y económicos. Y es por esa razón de que hicieron el cambio de fecha, según mi interpretación, para no recordar ese trago amargo que le tocó asumir al régimen de Daniel Ortega en los años 90. ¿Masaya necesita ese reconocimiento? No necesita ningún reconocimiento, necesita justicia para las víctimas. Necesita libertad, como está contemplado en la constitución política, el derecho a poderse manifestar y expresar en público y en privado. ¡Gracias!